Con emoción, música y con mucho orgullo, así fue recibida la selección de fútbol playa salvadoreña que puso en alto el nombre de El Salvador al clasificar para el Mundial Rusia 2021. Con mucha entrega, con mucha lucha y con muchísima sabiduría que Dios nos va a dar para enfrentar a esos grandes países. Es quinta vez que los cangrejitos de playa llegan al Mundial. Su mejor presentación fue en Ravenna, Italia en 2011, en donde obtuvieron el cuarto lugar. Esta vez los azules aspiran a subir de nivel. Y aquí está el resultado del sacrificio que hacemos, Dios recompensa, el esfuerzo, el sacrificio que hacen los compañeros. Y gracias a Dios pudimos lograr otro quinto mundial. Y creo que no va a ser la excepción, creo que vamos por esa copa. Tenemos juventud y experiencia dentro de la selección. Y yo creo que vamos a superar ese cuarto lugar, primeramente Dios. Aparte del reconocimiento de todos los salvadoreños, los guerreros de playa que debutaron en el premundial de Alajuela, Costa Rica, serán recompensados económicamente con 5 mil dólares, de parte de la Federación de Fútbol, FestFoot. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.